Muy buenos días en la ciudad de Coronel Viejo, República del Paraguay, en los 15 días del mes de febrero del año 2024, siendo las 10 horas con 5 minutos, vamos a proceder al sorteo ordinario de expediente que ha ingresado en el Tribunal de Apelación Segunda Sala. La misma estará a cargo de la actuaria judicial, abogada Elga Fabiola Comis, entonces. Acta número 6. En la ciudad de Coronel Viejo, República del Paraguay, en los 15 días del mes de febrero del año 2024, siendo las 10 horas con 5 minutos, estando presente el presidente del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, la hora de la y penal Segunda Sala, abogado Alberto Godoy Vera, todo más ante mí, la actuaria judicial de la Segunda Sala, abogada Elga Mayola Gómez, se procede a la desinjaculación ordinaria de los expedientes que se encuentran en estado de resolución y a los efectos de designaciones preopinantes en las causas ingresadas, se deja constancia que al miembro Alberto Godoy Vera le corresponde la bolilla 1, a la miembro Lilian Beatriz Servian Belgarejo le corresponde la bolilla 2, y a la miembro Cintia Manuel Agauto María le corresponde la bolilla 3, siendo los, y asimismo también dando cumplimiento por la presente difusión a lo resuelto por la excelentísima Corte Suprema de Justicia en su resolución 8262, de fecha 18 de agosto del año 2020, siendo los expedientes a sortear. Estaré enumerando tanda de tres expedientes. Expediente número 1, solicitud antipsicojudicional de prueba presentado por el abogado Dionisio Peñanes en los autos, Ministerio Público contra César Borja sobre supuesto hecho punible de violencia familiar y otros. Expediente número 2, Roberto Carlos Roa Aquino sobre robo grabado en Carayao. Expediente número 3, Ministerio Público contra Miguel Ángel Jiménez Roda sobre supuesto hecho punible de homicidio culposo en Caguazú. Procedemos a introducir las tres bolillas correspondientes a los tres miembros mencionados. El primer expediente a sortear es el expediente número 1. Bolilla número 2, en estos autos, la doctora Lidia Beatriz Serrán Melgarejo con la bolilla número 2 se encuentra en mi vida, por lo que procederemos al nuevo sorteo. Bolilla número 1, en el expediente número 1 es propinante el doctor, con la bolilla número 1, el doctor Alberto Bodolvera. El siguiente expediente a sortear es el expediente número 2. Introducimos nuevamente la bolilla número 2 también. Bolilla número 3, en el expediente número 2 enumerado, es propinante la doctora Cintia Manuela Gauta Amarilla. El siguiente expediente, el expediente número 3, con la bolilla número 2, es propinante la doctora Lidia Beatriz Serrán Melgarejo. El expediente número 4, Aristide, David Velázquez y otros, sobre supuesto hecho punible de robo y otros. El expediente número 5, María Sunilda Benítez Enciso y otros, sobre supuesto hecho punible de violación del deber de cuidado de ancianos o discapacitados en San José de los Arroyos. El expediente número 6, Jorge Burgos, sobre supuesto hecho punible de apropiación y otros en Corón de los Mieros. Introducimos nuevamente las 3 bolillas correspondientes a los 3 miembros. Sorteamos el expediente número 4. Bolilla número 2, en el expediente número 4, es propinante con la bolilla número 2, la doctora Lidia Beatriz Serrán Melgarejo. Sorteamos el expediente número 5, bolilla número 1, es propinante con el expediente número 5, el doctor Alberto Bodo y Vera. El expediente número 6, con la bolilla número 3, es propinante la doctora Cintia Manuela Gauta Amarillo. El expediente número 7, Arsenio Hermosilla, sobre robo. El expediente número 8, Nery López Galeano y otras, sobre estafa. El expediente número 9, el Ministerio Público contra Aníbal Zorrilla, sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso en Cabo Azul. Corteamos el expediente número 7 primeramente. Introduciendo la bolilla, el 1-2003. Bolilla número 2, es propinante con el expediente número 7, la doctora Lidia Beatriz Serrán Melgarejo. El expediente número 8. Bolilla número 3, es propinante la doctora Cintia Manuela Gauta Amarillo. El expediente número 9, con la bolilla número 1, es propinante el doctor Alberto Bodo y Vera. El expediente número 10, Ministerio Público contra Jorge Juan Achar, sobre tenencia de estupefacientes en Cabo Azul. El expediente número 11, César Agustín Maidana, sobre supuesto hecho punible de coacción sensual y violación en Coronel Oviedo. El expediente número 12, el Ministerio Público contra Marcos Emilio Baleano, sobre, contra la ley, contra la ley 1340. Solteamos primeramente el expediente número 10. Bolilla número 2, es propinante la doctora Lidia Beatriz Serrán Melgarejo. En el expediente número 11, Bolilla número 3, es propinante la doctora Cintia Manuela Gauta Amarillo. En el expediente número 12, Bolilla número 1, es propinante el doctor Alberto Bodo y Vera. En el expediente número 13, José Jesús Ferreira, sobre supuesto hecho punible de producción de documentos no auténticos en Coronel Oviedo. En el expediente número 14, el Ministerio Público contra Daniel Hugo Saucedo, sobre supuesto hecho punible de tenencia y comercialización de estupefacientes en Cabo Azul. En el expediente número 15, Alberto Rubén Macedo, sobre supuesto hecho punible de incumplimiento al deber legal y alimentario en Coronel Oviedo. Solteamos el expediente número 13. Bolilla número 13, es propinante la doctora Cintia Manuela Gauta Amarillo. El expediente número 14, Bolilla número 1, es propinante el doctor Alberto Bodo y Vera. El expediente número 15, tiene el expediente número 15, es propinante con la bolilla número 2, la doctora Lidia, Beatriz Servián de la Vida. Lo que se dio por terminado, presente acto, siendo a las 10 horas con 11 minutos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.